Enlazate TV Enlazando nuestras vidas Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Enlazate TV? Pues me da muchísimo gusto saludarlos y contarles que, bueno, pues me fui por allá, por las calles de Tlalpan, me encontré en una academia súper, súper divertida Y aparte, bueno, pues tenía el son cubano Déjenles cuento que este es un estilo de canto y danza originario de Cuba Que logró proyectarse internacionalmente a partir de los años 1930 Oigan, y que creen que aparte de todo, pues me entregué muchísimas cosas interesantes que tiene este son Uno de ellos es que, bueno, pues tiene tres géneros, tres géneros dentro del mismo son cubano Uno es el yambú, el yambú es una modalidad de rumba que se baila como el que estamos viendo ahorita en pareja Y aparte es un ritmo lento y con predominio de la percusión y que se indica con un canto breve Está súper, súper divertido Yo no voy en Guadilla para la morir Yo no tomo caña que la tumba el viento Yo no voy en Guadilla para la morir Que la tumba el ola con su movimiento Hola amigos de Enlaza de TV Te saluda tu amiga y coach Planga Nieto Y qué creen, bueno, pues el día de hoy me vine a una escuela que está padrísima Me encantó, me llamó muchísimo la atención porque saben que manejan los ritmos africanos y todo esto Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestra queridísima maestra Apresenta de mi lista, por favor Adriana López, directora de Sabor y Caché Eso, muy bien, bravo Pues platica aquí con nuestros amigos de Enlaza de TV Qué es lo que haces en tu escuela, de dónde vienes, cuánta trayectoria tienes con todo esto, por favor Ay, muchas gracias Pues bueno, la trayectoria como profesora, tengo 29 años y ser profesora de danza Y 18 años con mi academia que se llama Sabor y Caché Ya es un proyecto que fue diseñado para promover la cultura cubana bailante en México Fuimos la primera cubana mexicana que se fundó aquí en la Ciudad de México Como tal, como marca registrada Y tenemos pues ya una trayectoria grande en cuestiones de ritmos latinos, ritmos afrocubanos Y todo lo que tenga que ver con la inclusión Porque damos clase a gente con discapacidad auditiva Ya que nosotros hablamos lengua de señas mexicana Y tratamos de incluir a todos Oigan, eso está padrísimo Nos encantaría muchísimo, Miss, que pues más adelante nos pudieras regalar algo con ellos, ¿no? Porque también es activar a toda la gente, es invitar a toda la gente Y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención Miren, hasta se me enchina la piel de verdad de todos los ritmos que vimos Te vimos que también explicabas todo este tema de lo que es los ritmos de Cuba, ¿no? Sí, claro Mi academia se especializa en que puedas tú entender de las raíces para que puedas bailar una buena salsa ¿No? O sea, desde el sonjuano, mambo, cha-cha-cha Y los ritmos yorubas que son importantes y fundamentales para un bailador social Entonces, esta parte teórica y sobre todo en el método que yo manejo Tiene que haber ese conocimiento tanto de los profesores para transmitirlo a los alumnos de la mejor manera posible Sí, claro Porque a veces pensamos que nada más es con la música y pues bailar, ¿verdad? Pero por supuesto que no, para todo hay una preparación Y bueno, yo te quiero felicitar, de verdad que me gustó mucho este espacio Me sentí muy a gusto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, profesora? Pues que vengan, vengan a bailar, de verdad Que ese es como parte de nuestro eslogan ¿Por qué? Porque tenemos un método pedagógico que los va a hacer Llevarlos de la mano al proceso Que realmente para muchas personas es muy complejo Pero nosotros te lo hacemos fácil y divertido Así es Bueno, pues compártanos tus redes sociales Sí, claro que sí Es en Facebook, nos encuentran como Sabor y Caché En Instagram, Sabor y Caché Academia Y bueno, estamos en TikTok también como Sabor y Caché O sea, tal cual, esas son nuestras redes sociales Todas las redes sociales Sí, todas Pues muy bien Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias, bienvenida al programa Lázate TV Gracias Y bueno, seguimos con esta clase Continuando mis queridos amigos de Lázate TV Con estos géneros Otro que se llama Huahuancó Y es un ritmo que se originó en La Habana, Cuba Coincidiendo con la abolición de la esclavitud En la salsa en 1886 Es una de las formas de la rumba Y contiene una fusión de varios rituales afrocubanos Otro género que también encontramos es el Colombia Es un género musical y baile folclórico tradicional de la costa caribe colombiana Posee elementos de tres vertientes culturales Indígena, africana y europea Siendo consecuencia del mestizaje entre estas culturas Durante la conquista y la colonización española Y seguimos con la salsa cubana A diferencia de la lineal Esta se baila creando movimientos circulares alrededor de la pista Los dos caminan a la vez que sugieren las figuras La salsa cubana, también conocida como salsa casino Es precisamente una forma de bailar la música cubana A la Habana, a la Habana A la Habana, a la Habana A la Habana, si se corre que allí vamos a gozar A la Habana, a la Habana Bueno pues seguimos en esta clase maravillosa que a mí me encanta En esta ocasión pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y profesora Carmen Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenida a la academia Muchísimas gracias Ella también es profesora Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces aquí en esta academia Ok, bueno, mira, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Danza Y bueno, aquí lo que hacemos es divertir antes a la gente Antes de que vengan a preocuparse porque el baile es difícil No, aquí hacemos que se la pasen súper bien Tiene una metodología de la maestra que fue la que me enseñó Y bueno, con esa metodología hacemos que ustedes puedan bailar Así que no se preocupen con que no saben bailar Porque aquí se divierten y bailan Ay, qué bueno, porque aquí nos van a enseñar a bailar Sí Entonces, nada de que te sientas en las fiestas ni que nada de esas cosas, ¿no? Exacto Y bueno, pues ella nos comenta que pues también es muy divertido ¿Cuánto tiempo tienes ya dando tus clases aquí? Ok, bueno, yo tengo como ocho años dando clases Aquí recientemente ya me uní al equipo de Sabor y Caché Y bueno, estoy feliz porque somos como una familia Y así hacemos sentir a todos los alumnos que vienen con nosotros Ah, qué excelente Oye, ¿de qué edad aceptan ustedes aquí en la academia? Bueno, normalmente tenemos a muchos adultos Adultos jóvenes, adultos mayores Y bueno, no decimos que no a nada Y bueno, pues sean bienvenidos todos Por supuesto que sí Entonces compártenos algo más Claro, bueno, ya lo dijeron Como redes sociales estamos como Sabor y Caché Y bueno, pueden buscarnos ahí Y pueden preguntar por los horarios Porque tenemos clases personalizadas Entonces los invitamos a que vengan a Sabor y Caché Y se van a divertir lo máximo Y sobre todo van a aprender a bailar Eso sí Claro que sí Bueno, pues aquí seguimos en la clase Y no te despegues porque en Laza TTV te trae algo súper padre Gracias Gracias por ti Muchísimas gracias a la Academia de Sabor y Caché A la directora y profesora Adriana López La profesora Carmen El profesor Franklin Originario de Cuba Muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy Aprendimos muchísimo Y bueno, pues hasta bailamos Gracias Bueno, pues llegamos al final de esta clase maravillosa Y tenemos aquí a nada más ni nada menos que el profesor Franklin Hola profesor, bienvenido Bienvenido a Laza TTV Muchas gracias Cuéntanos Primero que nada ¿De dónde es? Bueno, yo como dice la canción Vengo de Cuba ¿A qué? Conmigo saber Y en esto ahí Primeramente quiero agradecerle a la profesora Adriana Porque me dio la oportunidad de estar aquí Y me he sentido muy bien aquí Ya estoy a punto de quedarme aquí como en México Y nada Me ha gustado fundamentalmente El método que usa El dinamismo La alegría Esa energía positiva de alguien Es súper, súper importante Y a mí me encanta Y por eso me ha gustado Pertenecer a este Qué bueno Pues él me comentaba Tras de cámaras Que viene exactamente de Cuba Y después de aquí te vas a mover ¿Verdad, profe? Bueno, es lo que está El proyecto Sí, porque me está convenciente No, pero a ver Sí, pienso Este proyecto para De aquí en México Pasar a Estados Unidos De un mediante Y Luego de estabilizarme Sí Por el apego Que he sentido aquí Pienso regresar De un mediante Y seguir colaborando La profesora Y seguir Con los proyectos Bueno, eso es padrísimo ¿Por qué se los comento? Porque si están pensando En que me van a venir mañana Pasado mañana Yo diría que se vengan ya Para que aprovechen Al profesor La verdad es que Me encantó La explicación Que diste Profesor Platícanos un poquito A la gente De LASA TTV Nos encantaría conocer ¿Qué es? ¿Cuántos géneros Hay dentro de lo que es Lo que tú haces? El baile que tú haces Generalmente Cuando decimos baile tradicional Cubano Hay una gran gama De géneros Porque Cuba Es un país Que Ha sido muy enriquecido De forma cultural Fundamentalmente En cuanto al baile Ya que muchos Países Contribuyeron A la cultura Dicho sea Movimiento Movimientos afro-cubanos Movimientos De 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 la danza De O sea De Prácticamente Del mundo entero Y entonces El baile cubano Generalmente Es una mezcla De muchos De esos Bailes tradicionales Dicho sea La rumba Dicho sea El mambo El chachá El guaguco La salsa El song Chachachá Y ahí Y solamente Para decir Algunos de estos Géneros Ya que muchos Vienen No solamente De ahora Sino De mucho tiempo Atrás Dicho sea De la De la Colonia De la Colonia O sea Y se vienen Arrastrando Hasta la actualidad Y aún En la actualidad Nuestro país Por la música La sigue enriqueciendo Ya que Fusiona Muchos De estos Géneros Dicho sea La salsa Con la rumba Salsa Con machata Incluso Y O sea No se detiene Es algo Que se mantiene Siempre constante En crecimiento Y O sea No hay una pausa No hay Para un descanso Porque siempre Sale algo nuevo Sí Claro que sí Y aparte A mí me emocionó Aparte de que Es muy disfrutable Muy alegre ¿No? La música Tiene su chiste Porque le está Moviendo Que si Los hombros Y que si Bueno Explícanos Cómo lo haces Bueno Prácticamente Es Ya Eso entraría Dentro de la clase De expresión corporal Ya Ya que muchos Bailes tradicionales Como ya mencioné Incluye Ya Todos esos movimientos Dicho sea Hombros Dicho sea Torso Cabeza Pelvis Cadera O sea Es para que Vayas Completo No solamente Es bailar Si tú solamente Los pasos No Es Baila completo Es que Tu cuerpo Vaya Algo más Que quieras Agraer La verdad es que Yo estoy muy contenta Y quisiera Sacarle Así como que Mucha información Pero Bueno Quiero invitarlos A que vengan aquí A Sabor Caché Porque No solamente Porque Yo estoy aquí Sino También Por la Energía Créanme Créanme Yo O sea Tengo Mucha experiencia En cuanto al baile Llevo más de 12 años Bailando Y He recorrido Todo a Cuba O sea He participado En muchos Festivales He estado En muchos Grupos Transarios Dicho sea Saboteca Las desplazadas De la salsa People Dance SOS He estado En marcas Instituciones del Estado Como Y quiero mandar un saludo Rápido A mis profesores Dicho sea Yanes de Villa Marisa Dama Quiero agradecer A Coelis Gutiérrez A Pompi Quiero agradecerle A todas esas personas Que me han apoyado A la profesora Adriana Que está Por aquí cerca Ya Si se me queda alguien Por favor Disculpenme Pero saben que Los quiero Saben que Que los llevo Bastante A Ronan A Todas esas personas Que me han apoyado Mucho Ya Y que han colaborado Que han puesto Su granito De arena En cuanto a Mi crecimiento Y en cuanto a A A A A Todo tu canal A la canal A la zona ¿No? Si Porque aparte Como le comentaba Que vas a ratito A la profesora No nada más Es de poner La música Y ponte a bailar ¿No? Es también Aprender Una metodología Es llevar Musicalización Porque a veces Pensamos que solamente Pues bailamos Así En las fiestas Posiblemente Pero ya para impartir Una clase O ya para Hacer algo más profesional Como tú bien lo dices Tienes muchos profesores De todos los que has aprendido Y bueno Pues yo te felicito Te quiero dar las gracias Por haber estado Gracias Gracias Y por haber estado aquí Con nuestros amigos De Plaza TTV ¿Tus redes sociales? Profe Bueno Sabores y caché Como ya dieron las profesoras Ya Seguimos en Instagram En Facebook Y en TikTok Sí Sí Vamos a seguirnos a todos Más que seguirnos Que vengan Que vengan Claro que sí Que vengan A tomar la clase Bueno Pues esperamos Que les haya gustado Toda esta actividad Que hicimos el día de hoy Muchísimas gracias Gracias a los de la Academia De Sabor y caché Sabor y caché Eso Muy bien Soy tu coach Blanca Nieto Enlazate TV Seguimos Un saludo A Enlazate TV Enlazate TV Enlazando nuestras vidas La Instat Petro La Instatucía La Instatucía plainla La Instatucía La Instatucía La Instatucía Gracias.